Erotic Dream on Fire Erotic Dream on Fire Delicioso Erotic Dream on Fire Exquisito, fabuloso Erotic Dream on Fire Erotic Dream on Fire Dulces en forma de pene También de vagina Y de posiciones sexuales Que no te imaginas Hay un pene gigante de chocolate Que lo rompe por donde tú quieras Adentro tiene una sorpresa erótica Que te hace más exótica Ay, vagina de hielo Bien saborizado pa' que mates el calor Es como si fuera un granizado Pero que rico sabe, sabe de lo mejor Es un sueño erótico en llamas Una santa, una diablo en la cama Y yo comiéndome todo ese pastel Y afrodita envidiando mi vida Erotic Dream on Fire Dulces eróticos Erotic Dream on Fire Rico, sabroso Erotic Dream on Fire Delicioso Erotic Dream on Fire Llegarás encantado Y aberro 9 4 1 7 6 3 29 8 2 Yo bible El ico Dream on fire